Para que la ciudad sea bella como la quisiéramos. Así lo recibió la gente en la calle. Con sus propias supermanos llevó la basura al sitio donde debería estar, no en las calles de Bogotá. Con sus superpiernas se subió a un muro para mostrarnos la contaminación visual que debe ser prohibida en vallas, en edificios y en casas. Hay demasiados estudiantes, hay muchas universidades, colegios, gente que sale de trabajar, se llena mucho. Uno es pendiente de sus cosas, que lo puedan robar, el empujón, que no respetan las filas. Se pasa todo el mundo, entonces es muy difícil estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!